Hola, muy buenas tardes. Estamos en el show de Moya con Tom Alcoguer. Primero de todo, ¿cómo te encuentras? Bueno, bien, un poco cansado. Es tercer día o cuarto de pretemporada. Ya venía un partido y ahora es lo que toca, va a sufrir para llegar bien al principio de la Liga. ¿Qué significa para ti el torneo de los históricos? Bueno, es un torneo que ya he jugado desde hace años, es un torneo que gusta, porque al final están los mejores equipos de Cataluña. Sí que es un torneo que viene muy pronto, que todo el mundo está en prueba, pero es un torneo que gusta jugar y que gusta ganar. ¿Qué tenéis pensado en el hospital? ¿Qué objetivos tenéis pensado para esta temporada? ¿O no habéis marcado? ¿Pensáis más en la pretemporada, poco a poco? No, el objetivo es claro. Llevamos ya dos años con el objetivo muy claro. Venimos de dos play-offs, el primero no salió muy bien, hasta el último partido tuvimos opciones y no hay otro objetivo que no sea subir. Pues oye, pues muchas gracias y descansa. Muchas gracias, hasta luego.